En dos días resueltos, informa la Procuraduría de Michoacán. El primer caso se dio en Venosiano Carranza. La Procuraduría informa que detuvo a Manuel de 18 años y a Israel de 36 como presuntos responsables de matar a un hombre y de arrojar su cuerpo a un canal de aguas negras de ese lugar. Ambos fueron enviados a prisión. En el segundo caso se dio en Morelia, donde detuvieron a un sujeto de nombre Francisco F. de 49 años de edad por haber matado a su pareja, una mujer comerciante de 56 años. El propio hombre reportó que su mujer estaba malherida en su vivienda y luego se descubrió que la mujer presentaba estrangulamiento, así como golpes y heridas producidas con un cuchillo en diferentes partes del cuerpo. Tras un interrogatorio, el ahora asesino terminó por confesar que él golpeó y mató a su mujer. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.